Odiame por vida Yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odió, quiero más que indiferencia Porque soy yo, quiere menos el olvido Odiame por vida, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odió, quiero más que indiferencia Porque soy yo, quiere menos el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencida De que me amaste ni bien o ni existencia Pero estoy presente de acuerdo a la experiencia Y que tan solo se odia lo querido Pero estoy presente de acuerdo a la experiencia Y que tan solo se odia lo querido Y que tan solo se odia lo querido Yo a mí mismo y tu orgulloso No vale más tu débil hermosura Recuerda que en el fondo de la fusa Que llevaremos la misma vestidura Que vale más yo a mí mismo y tu orgulloso No vale más tu débil hermosura, recuerda que en el fondo de la poza Llevaremos la misma bendidura, si tú me odias quedaré yo con ventidura Sé que me amaste ni bien con insistencia, pero a ti es presente de acuerdo a la experiencia Y que tanto no sé, oh tío, lo querido Pero a ti es presente de acuerdo a la experiencia y que tanto no sé, oh tío, lo querido Pero sigue bailando ¡Ay, dama!